hola qué tal fanáticos de los cromos los stickers y las figuritas acá tu amigo juan el lord paninero de vuelta con ustedes trayéndote una nueva colección si hoy día tenemos el famoso nba panini 2024 sí señores con todos esos grandes basquetbolistas grandes atletas las grandes leyendas tremenda carátula bien diseñada muy bien ahí un punto a favor de panini comencemos a ver qué es lo que tenemos de frente al grano pues la clásica esta vez si hicieron el sticker plateado en la parte izquierda como esos antiguos álbumes de panini del 2006 donde podías poner el sticker en en la parte de ahí este de ese álbum rápidamente pues obviamente son los stickers de regalo y también tenemos pues lo que fue el famoso nba los primeros equipos que llegaron los grandes jugadores ahí tenemos a nikola jovic y a muchos más tenemos también a lo que fue a luca danzig también obviamente la en el season 2022-2093 que llevó a los a este gran equipo de obviamente enfrentarse a los miami hits y bueno se llevaron ya nikola se llevó todo todo ese campeonato y tremendo tremendo título sí impresionante un gran gran este año para ellos que fue el 2023 y se la llevaron todas bueno esta es la parte donde tienen los famosos tenni shoes o los sneakers o los zapatillas como quieras llamarlo pues cada jugador usa una en especial y obviamente con esos colorcitos pues francamente si eres fanático acá en eeuu hay mucha gente que es fanática de los de las zapatillas y todo eso que tienen que ver con los jordans con las nikes nunca dejan pasar una una experiencia así y enfrente pues tenemos al global icon es una parte nueva que ha salido en lo que está en este álbum y obviamente las grandes los grandes iconos y obviamente está tu jugador favorito acá tenemos el draft del 2023 cada vez este parece más mega stars mis estimados jugadores escogidos de los college se ven espectacular sigamos a ir rápidamente a la primera presentación de la planta hawks y bueno en la parte izquierda vas a ver las plateadas de los aquí de los jugadores emblemáticos solamente son los tres primeros de la izquierda muy bien ahí también tenemos a los boston celtic y a jalen brown tremendo tremendo equipo muy buenos ahí los boston celtic tremendo tremendo equipo obviamente que el 2023 dieron pelea pero no tanto como esta vez no sigamos ahí muchachos de frente entramos a los brooklyn nets antes era new york nets pero bueno el dinero lo manda todo y cambian el nombre así como cualquier otra cosa muy bien ahí muchachos grandes grandes jugadores y acá está la parte donde salen a este equipo mira aparte de la versión americana este es el álbum versión americana que viene en sí con tarjetas obviamente que viene las 100 tarjetas ahí te dicen qué es cuáles son los jugadores y obviamente es adicional la versión europea sólo te trae los stickers eso así es que si te encanta las tarjetas muy bien ahí pero tienen otras tarjetas también los presentes que son muy buenas y son las que más la gente busca tenemos acá los chicago bulls y si este el recordar es volver a vivir ya no han vuelto a tener un equipazo como lo tendrían la vez pasada pero bueno es parte del tiempo y bueno no queremos al club en calab cabaliers y obviamente una de las cosas que digo de este álbum es el sticker del equipo debería ser plateada para darle otro nivel a esto no hay gente que coleccione esos stickers pero no si no es plateado así es que la gente como que quita le quita el valor y antes obviamente venía plateada no también tenemos los detroit pistons hay un equipo más o menos no sonaba mucho pero bueno es todo depende del draft todo depende de quién esté ahí y quién no no tenemos los indiana pacers y obviamente nada 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 que rescatar una vez más el básquetbol si emociona pero bueno ahí estamos con el miami hit y desde que se fue el lebrón como que perdeó la mística de este gran equipo muchachos ustedes que le gusta tenemos también lo tenemos mil walkie box esa gente giannis ese giannis cuando muy bien a éste lo vi jugar si lo voy a jugar contra el equipo que que sigo no tanto pero que soy fanático y voy a ver no aquí tenemos a los knicks new york knicks y ese jolem broson que antes jugaba en los acá en dallas los mavericks se cambió de equipo y pues así están también tenemos a orlando magic otro equipo que no figuró mucho en el 2023 ni siquiera en el 2024 pero obviamente ahí diciendo aquí estoy aquí estoy otra de filadelfia 76ers y pues tienen a james harden no le ha ido muy bien creo que esta embajada pero bueno así es en el básquetbol hoy día sí hoy día no y otro equipo que ni suma ni resta mis equipos de toronto raptors para los que le gusta el básquetbol obviamente ahí un gran equipo pero a medias no a medias también tenemos los washington wizards que de wizard no hay nada así que que no han pasado sin pena ni gloria acá tenemos al finalista del 2024 a para mí el mvp luca donsic un jugador que se puso todo al equipo y porque hablo más de ellos este obviamente yo vivo en dallas y medio a verlas a los playoffs y verlo como juega luca donsic pues se la recomiendo si eres fanático este tipo tiene un gaming una puntería de esas que no te la puedes imaginar y obviamente guardar sus plateadas siempre son buenas acá tenemos nicola jokic en su gran este victoria 2023 son los de los denver nuggets que se le hicieron y bien ganado no sigamos acá también a muchos de ustedes fanáticos de los golden state warriors cito steven carey obviamente no ganó esta vez pero el 2022 si se la llevó muy bien ahí con steve carey sigamos rápidamente con houston rockets otro equipo que ni sumó ni restó pero bueno ahí es así es así es el básquetbol tenemos a los clippers también obviamente esas plateadas que tenemos ahí a paul george les juro si los veo en la calle no los reconozco pero acá tenemos a los lakers y obviamente de la mano de lebrón james anthony davis poniendo lo que es cátedra pero esta vez no llegaron a donde tenían que llegar necesitan más gente y el cambio cambio regeneracional en el básquetbol también sirve memphis los grizzlies ahí está pero no pasa nada con este equipo obviamente le falta mucho mucha adquisición anthony edwards y están con los minnesota timberwolves y ese es el partido que ese es el juego que fue a ver con contra los mavericks la vez pasada que fui al estadio impresionante impresionante y también tenemos ahí otro gran equipo new orleans si no me equivoco pero esta es la otra parte de la caja de las tarjetas así que ya te imaginarás estando ahí no new orleans pelicans otro más rápido y tenemos a thunder qué nombre parece este un dibujito pero no pasa nada muchachos sigamos pasando rápido y tenemos a los sons y si hasta kevin duran como si fuera un gran jugador pues era un gran jugador lamentablemente eso es lo que era y fue no rápidamente obviamente que no hay mucho de estos equipos son muchos de estos jugadores que suenen a son extra pero no no han pegado de la misma manera ahí están los kings quién serán los kings primera vez que escucho eso una nueva franchise siempre siempre acá no hay descenso ni ascenso si es que esta liga es así no si tienes dinero haces tu estadio puedes hacer tu tu propio equipo así que ahí tenemos los spares san antonio spares otro gran equipo y uta jazz otra vez los muchachos poniendo ritmo bueno bueno así es muchachos acá en el basquetbol es impresionante comenzamos con las leyendas este si quedaron cortos esta vez debieron tener este más stickers plateados de leyenda de confirma hubieran sido que hubieran valido mucho pero lo único que vi es direct don novinsky este los mavericks pero no vi nada más acá fácilmente llegando a la parte final muchachos obviamente anunciando lo que es el prison nba hubs en prison del basquetbol 2024 y obviamente llegamos a la parte final del álbum y muchachos de la versión americana con la banderita quiero decir gracias por seguirnos en el canal danos tu poderoso like suscribirse a tu canal favorito del coleccionismo el or paninero mis panineros no se olviden es suscribirse al canal y nos vemos la próxima